Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto mi luz en un bar No lo dudé, hacía frío en el entré Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir Que como padres, hermanos y novias quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír Muy pronto nadie recordará Que estuvo aquí Y volverá al pueblo blanco al hogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego de mi tierra